Último día del año 2023 con las promociones de heladeras y televisores LED, que será hasta el 30 de diciembre. Volvemos a la normalidad, estamos de 7 a 18 horas horario corrido de lunes a viernes y el sábado vamos a estar de 7 de la mañana a 12, 30 horas. Sí, exactamente, así que está todo normal por aquí. Quiero comentarte que estamos con las promociones, realmente una muy buena promoción heladera Tokio de 300 litros, 170 mil guaraníes la cuotita. También tenemos lavarropas Tokio de 6 kilos, 169 mil guaraníes y ventiladores desde 29 mil guaraníes la cuotita. También contamos con los aire acondicionados de la marca Tokio, 185 mil guaraníes la cuota y va de regalo la instalación. Así también el de la marca Midas, 180 mil guaraníes la cuotita y también va de regalo la instalación, así que hay que aprovechar. Bueno, todo esto lo que tiene que ver con los aire hasta agotar Tokio. Los aire hasta agotar Tokio y las anteriores promociones es hasta el 30 de diciembre, así que hay que venir. Hay tiempo, tenemos televisores de 32 pulgadas, Smart 92 mil guaraníes la cuotita. Realmente está imperdible, estamos tratando de llegar a la gente, ¿verdad? Con muy buenos precios. Bueno, decías de que la heladera, ¿eso también se mantiene hasta el 30 de diciembre? Hasta el 30 de diciembre, hasta el 30 de diciembre, así que bueno. Ventiladores también. Los ventiladores que están también muy solicitados, estamos entrando en una época donde el calor por supuesto es bastante pesadito, así que hay que tratar de aplacar eso. Y bueno, estamos dando esa facilidad de los aires acondicionados y los ventiladores. ¿Por qué tal la gente? Ya anteriormente ya se preparaban para llevar, me imagino que ahora están llevando más, ¿verdad? Sí, los aires acondicionados realmente están teniendo muy buena salida, más todavía por el precio y por supuesto que estamos ya dando la facilidad al cliente de no preocuparse por la instalación. A partir del día de hoy, de 7 de la mañana a 18 horas, horario corrido, sería esto de lunes a viernes, como siempre, horario normal, y el sábado de 7 a 12.30 horas. El número de teléfono para cualquier consulta sería el 0985-825-000, así que cualquier consultita a través de ese número. En Paseo Rexur continúa el horario normal, donde a partir de la fecha atenderán de lunes a viernes de 7 a 18 horas, en horario continuado y los sábados de 7 a 12.30 horas. Las personas se pueden comunicar al 0985-825-000 para las consultas en Paseo Rexur.